pero esto se volvía como más grande entonces yo dije no, me tengo que concentrar en una cosa entonces por un momento decliné la idea porque yo quería como avanzar mucho y con poco entonces por eso lo tengo más detallado ¿para qué? primero te restes no, no me sé todavía con si quieres te restes porque ya lo he manejado desde el año pasado ya he hecho excursiones no es para que es una idea sino que ya se está ejecutando y ¿por qué es religioso? pues mis principios son religiosos conozco del valle, del cafetero cosas que de pronto yo no conocía o si mencionaba pero nunca iba por ejemplo Cristo Rey apenas hace 3, 4 años llegué a conocerlo por ejemplo el Cristo de San Andrés de la Casa un Cristo donde usted puede visitar los 4 departamentos donde el cafetero queda en Caldas y usted entra 5.000, 7.000, no sé y entra por las escaleras y llega a los, prácticamente a la cabeza y a los hombros del Cristo ¿qué es lo que es? en Sebastián de la casa hay un Cristo que está acostado no, no, no hay un Cristo que ahí está y basta y hasta la próxima